Ni contigo ni sin ti Tienes mis males remedios Por ti o por que me matas Sin ti por que yo me muero Tienes mis males remedios Pero en sí que yo te quiero Que tú no sabes, que tú no sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de los finales Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero Te quiero porque me salen Te quiero porque te quiero A ganar fue la primera A ganar fue la primera Capital de Gran Canaria Reinada por Juan Arceles Desde la cumbre a la playa Desde la cumbre a la playa Que sí que yo te quiero Que tú no sabes, que tú no sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de los finales Venúlese la culpa de los finales Tienes la culpa de los finales Tienes la culpa de los finales ¡Gracias!